La Banda La Banda A veces destacetes y otras por la cara Buscando un nuevo rumbo cada fin de semana Esta vida es buena y mala y yo no la cambio por nada Y pa' matar el tiempo que llevamos con el culo pegado al asiento Alguien se atreve a preguntar ¿Por qué las chicas ponen cara de cabreo Cuando se ponen a tocar la batería? Esta es la parte más tonta de la profesión Poeta, payaso, jana y inquisidor Cronista de un mundo en constante ebullición Buscando un nuevo rumbo cada fin de semana A veces destacetes y otras por la cara Buscando un nuevo rumbo cada fin de semana Esta vida es buena y mala y yo no la cambio por nada Buscando un nuevo rumbo cada fin de semana Buscando un nuevo rumbo cada fin de semana Buscando un nuevo rumbo cada fin de semana Esta vida es buena y mala, y yo no la cambio por nada Esta vida es buena y mala, y yo no la cambio por nada Ah, 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 por nada Gracias